Tres del Mambo han rodeado a Aton para impedir el disparo. El espacio de que dispone para el tiro es efectivamente escaso, por no decir inexistente. Gira sobre sí mismo. Aton envía el balón en que es como un rayo hacia el balón. ¡Y marca! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la atención. Oliver Benzzi. ¡Aparece de nuevo Navas que se desbonda! ¡Es que hay otro pase de hace una vez que es! ¡Entrega abajo Fernando Torres que para adentro! ¡Aquí de fiesta! ¡El rechace! ¡Para ser! ¡Ciota de fiesta! ¡No te envías el policial! ¡No es fuera de acuerdo! ¡Vamos a seguir! ¡No! 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 ¡No!